Paisitas, miren, si hay trabajo paisas, aquí hay trabajo muchísimo, mientras te puedas agachar, parar y todo eso, si hay trabajo Si no te puedes doblar, yo la verdad estoy bien panzón, yo no puedo doblar, pero todo aquel que se pueda doblar No hombre, pues, aquí lo ocupa, pero si de verdad no puedes doblarte amigo, por enfermedad, dolores o algo, ni te vengas Porque la renta es carísima, paisas, dos mil dólares, mil ochocientos, un apartamento de dos recámaras, carisísimo, paisas, carisísimo Pues vean, vean, como si hay trabajo paisas